Hasta la ciudad deportiva Guillermo Amor se ha desplazado esta mañana la delegación municipal encabezada por el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, junto a la edil de turismo Gema Amor, el edil de festivales y eventos, Conrado Hernández, y el director del Low Festival, José Manuel Piñero, para supervisar las instalaciones y el montaje del Benidorm Low Festival. José Piñero ha destacado que el montaje se encuentra en la recta final y que se está ganando en calidad año tras año. Bueno, llevamos ya 10 días de montaje, la recta final, está prácticamente todo terminado, acabamos de pasar todas las inspecciones de consellería y está todo correcto, perfecto, seguridad también, o sea que esto ya, o sea, podemos decir que estamos a 24 horas de abrir puertas. Justo uno de los objetivos del año pasado, o sea, del año pasado respecto a este, era crecer en calidad. Entonces, eso este año creo que lo hemos conseguido con creces, ampliando a más de 107 artistas, siete escenarios más uno en el paseo, junto con la colaboración del Q. Y entonces, pues, y luego en las mejoras de las infraestructuras, hemos retranqueado los escenarios, ganando más espacios verdes, la oferta de restauraciones mejor, los accesos, pues yo creo que a nivel de acceso no hay ningún festival en España que pueda tener estos accesos. Por su parte, el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha recalcado que este es el festival que queremos para atraer al turismo joven hasta nuestra ciudad. Estamos muy satisfechos del festival, estamos contentísimos porque es el tipo de festival que queríamos, que es un festival urbano, es decir, no está a las afueras, está en la ciudad, con los problemas que conlleva, pero también la gente que hizo la ciudad, está lo que es un instrumento muy válido de promoción turística, del turismo joven, de gente joven. Es un festival que ya creo que es la sexta, quinta, sexta edición, que no ha habido un solo problema, un solo accidente en lo que es el festival, es decir, que hay muchísima seguridad, que es un público, como ha dicho José, que viene a disfrutar del festival, viene a ver la ciudad y punto, y creo que esto es la grandezza del festival. La edil de turismo ha incidido además en la fidelidad de los asistentes y en los beneficios para la promoción turística que tiene el certamen. Las estancias, pues que no son solamente lo que es el festival, incluso que ya se repiten esa fidelidad, esas personas que vienen buscando su hobby, su música, su festival, como es el Low Festival, y que conoce Benidorm y que repite, que se encuentra con una ciudad que no tenía esa imagen. Massive Attack, Kaiser Chefs, Editors, The Hips, The Horrors, Corizonas y 101 grupos más pasarán por los siete escenarios del Low Festival 2014.